Misterios en el Anochecer ha llegado. Un encuentro con los enigmas, la buena música y los temas más insospechados. A través de los 96.3 FM de Estación Lamas, la mejor imagen para escuchar. En conducción de Fernando Chapi Martínez. Sean bienvenidos a nuestro encuentro de este sábado. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos un fin de semana más a Misterios al Anochecer. Al habla un amigo para todos ustedes, Fernando Chapi Martínez, con lo mejor de los enigmas, los temas curiosos que no escuchan en otros lugares y también unos chispazos de música. Bueno, esta semana y en general estos días que han pasado han sido de bastante movimiento en los cielos y en la tierra. En el sentido de noticias que nos han llenado de, en algunos casos, de sorpresa, totalmente inesperadas. En otros casos han conmocionado al mundo. Yendo primero a los cielos, se anunció mucho el asunto del cometa verde que le decían. El cometa que se iba a ver, supuestamente por las noches, se logró ver en el caso de nuestro país en algunos puntos, pero no fue pues al nivel quizá de cometas de décadas anteriores, como el Halley o Halley, como prefieran decirlo allá por los 80, el 86, si no me equivoco fue, ni tampoco inclusive el Hayakutake o el Hale Bob a finales de los 90. De hecho, se dice que su magnitud aparente, es decir, la fuerza del brillo observable, por decirlo de una manera más entendible, estuvo cerca de 6. 6 es la magnitud aparente que ya es el límite de la visión humana. En la mayoría de lugares donde se vio y se fotografió, generalmente en otros países, no en Perú, se logró hacer gracias, digamos, a cámaras de gran exposición, a lentes especiales, pero a ojo desnudo, sobre todo para las personas que tenemos algún grave miopía y etc., pues, digamos, observarlo, y más aún si se trata de condiciones del cielo, donde ha habido nubes y todo ello, era particularmente difícil, por no decir imposible. A lo sumo, en algunos casos, hubo personas que lo distinguieron en zonas con un cielo bastante despejado, como una manchita cerca de determinadas zonas del cielo que se iban anunciando a través de los medios para que se prestara atención a ellas, pero nada especialmente espectacular. Sin embargo, otras cosas que se han visto, se han sido más llamativas, como esta nube que se vio con una forma bastante singular a inicios de mes sobre Bursa, en Turquía, y que fue objeto de fotos e incluso videos, y había quienes decían que era bastante aterrador, una nube de un color como rosáceo por ahí, con una forma que, bueno, algunos la asemejaban a un ojo y a otros a, digamos, a otras cosas, ¿no? A ustedes la pueden buscar en internet y ahí van a ver a qué me refiero. Y está en la sabiduría popular, no está comprobado por la ciencia que a veces estas luces en los cielos, estos, digamos, fenómenos meteorológicos anómalos, o por lo menos singulares, pueden ser como una especie de presagios. Y desgraciadamente, después, unos días después, ocurrió el terrible terremoto y su réplica, que fue casi de la misma magnitud, en Turquía y afectando a parte de Siria. Entonces, muchos pensaron, incluso se leyó en redes, que se trataba de algo relacionado. No se sabe, en realidad, científicamente esto no está comprobado, aunque se habla de las famosas luces de terremoto, tribuluminiscencias, cuando hubo también el terremoto aquí en Perú de Pisco, que se sintió en Lima y en varios otros lugares en el 2007, se observó, y de hecho yo fui testigo de eso, luces en el cielo en el momento del choque de las placas, también hubo testimonios de pescadores en la zona del mar. Fue todo un tema, pero ahí quedó, ¿no? Falta más investigación al respecto. Y en el caso ahora de lo de Turquía, también se han reportado en esa zona extraños comportamientos de aves y de otros animales, que parecían como presentir el movimiento sísmico. También esto está en las culturas populares, que muchas veces son mucho más sabias y se anticipan en cientos o incluso en miles de años, a lo que después la ciencia empieza muy cautamente a aceptar o a decir, bueno, sí, nuestros ancestros tuvieron razón, ¿no? Cuando se dice cosas que tienen que hacer que la ciencia se mantenga humilde, porque en la sabiduría ancestral, en la sabiduría popular, hay mucho, mucho por rescatar, por valorar, aprender y sobre todo respetar. Entonces, ese es el tema con estos asuntos. Se dice como a modo de una hipótesis que podría ser porque los animales sienten de antemano los ruidos del fondo de la tierra, que están en escalas más bajas que lo que puede llegar a captar el oído humano, o que se trataría de ciertas emanaciones de gases que salen por ciertas fisuras y que serían hasta tóxicas para los animales y por eso es que huirían desde las abejas hasta las aves, ¿no? Y esto a muchas personas que se mantienen, como se dice, en buen contacto con la naturaleza y saben leerla, saben leer sus signos, dicen, bueno, va a pasar algo aquí, entonces yo también me pongo a buen recaudo. Los habitantes de las ciudades grandes, etcétera, a veces han perdido esa conexión, muy lamentablemente. Bueno, ha habido otras noticias interesantes también respecto a los cielos, quizá la más notable, la que ha estado en boca de prensa y demás, ha sido la referida a continuos avistamientos, sobre todo en los Estados Unidos, de objetos, por ejemplo, la primera es del 4 de febrero de este 2023, en el que un avión F-22 de los militares estadounidenses derribaron un globo, bueno, después lo catalogaron como un globo de vigilancia de origen chino, frente a las costas del estado de Carolina del Sur. Y posteriormente dijeron que otro supuesto globo, supuesto globo espía, vamos a decirlo así, estaba sobrevolando Sudamérica. Ahora, a mí me llama la atención, ¿no? ¿Cómo saben, si son militares estadounidenses, están abocados a su país, lo que pasa sobre los cielos de Sudamérica? Bueno, ya ese es otro tema abierto a especulación, ya que hablamos de globos espía. Y bueno, también se achacó a que era China, hubo algún conflicto diplomático entre esas dos grandes potencias, Estados Unidos y China, y la cosa siguió movida, hubo quienes lo catalogaron de OVNI, pero bueno, ya el 10 de febrero otro objeto apareció y fue derribado por orden del gobierno estadounidense sobre Alaska. Alaska no está continua, digamos, al territorio principal estadounidense, pero sí forma parte del mismo, entonces, o es territorio de Estados Unidos, en pocas palabras, y fue derribado. Ahora, ¿cuál es la excusa para derribarlo? No dijeron en esta ocasión que se tratara específicamente de otro globo espía de origen chino, pero decían que era necesario hacerlo porque estaba en una altura, concretamente algo de 12.190 metros de altitud, que ponía en peligro al tráfico aéreo, sobre todo al civil, es decir, que un objeto así se cruce en las vías del tráfico aéreo podía ocasionar una desgracia porque los aviones siguen rutas plenamente trazadas y que no se pueden alterar salvo emergencias, y que además al objeto le cuesta maniobrar, al avión me refiero. Pero se decía que era de tamaño comparable a un pequeño automóvil, es decir, no era tan grande, entre comillas, era un objeto que no estaba tripulado, y lo más curioso es la forma y el color. Se dijo que era gris, gris plateado, es decir, brillante, reflectante al sol, y cilíndrico, es decir, un cilindro volador. Esto a los que les gusta el tema ovni, todo ello les sonará bastante porque los avistamientos de objetos cilíndricos que están relacionados supuestamente a seres de otros mundos, o en todo caso a tecnología no humana, son muy propios de la fenomenología ovni de las últimas décadas y no tan últimas. Por ejemplo, yo estaba encontrando un caso de los 50, donde se decía que se observó algo así, curiosamente, en Estados Unidos, y también incluso, si nos vamos más atrás, se decía la aparición de los famosos cepelines o dirigibles, es decir, globos dirigibles fantasma, que así les llamaron, entre fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, pero ya eso es antes de lo que le llaman el inicio de la era ovni moderna. Pero lo que me refiero es que siempre han habido cosas extrañas y no identificadas moviéndose en los cielos del mundo, pero eso no significa que sean seres extraterrestres, extraterrestres, simplemente son objetos no identificados, lo que tampoco quiere decir que sean no identificables, es decir, que nunca vayamos a saber de qué se trata, simplemente que de momento no hay una respuesta, al menos oficial, para este tipo de cosas, ¿no? Y no conforme con eso, cuando estoy grabando esto, y cuando estoy saliendo al aire con esto en vivo, en vivo para la región San Martín, y ya mañana, mañana es el domingo 12, salgo para el sur de la ciudad de Lima, a través de Radio Imperial 2, hoy 11 de febrero, otro objeto del mismo tipo, gris cilíndrico plateado, fue observado sobre Canadá, y ya esto de frente, salieron aviones militares estadounidenses y canadienses en una operación en conjunto para derribarlo. Aún no se dice de qué se trata, qué cosa ha sido, otros globos espía, tienen otra forma, tienen otra coloración, pero los cielos están movidos, e incluso en un grupo de WhatsApp que yo tengo, un compañero que le gustan este tipo de cosas, decía, muchos avizoraban que la era dorada del avistamiento de ovnis había desaparecido, o para otros estamos en la era dorada del avistamiento ovni aún, pero nadie se imaginó que podían estar ocurriendo estas cosas así, ¿no? el ejército estadounidense derribando objetos aparentemente de origen desconocido. Esa ha sido, digamos, la noticia más curiosa en este respecto por ahora, por estos días. Otras cosas que han ocurrido, por ejemplo, se ha hallado un petroglifo en la playa de La Tosilla, en Zorritos, en Tumbes, ya en el extremo norte de la costa peruana, cerca de Ecuador, y estaba enterrado en la arena, lo cual nos hace pensar en todo lo que puede esconderse debajo de nuestros pies, no sé, una zona de playa concurrida, las playas de moda del norte del Perú, y bueno, un petroglifo, un petrograbado, es un, digamos, una serie de, para algunos signos, símbolos, algunos aventuran incluso una protoescritura, pero de origen prehispánico, o sea, inca, preinca, etcétera, generalmente, o que también hay grabados en la piedra, que son de poca colonia republicana, pero bueno, inca, preinca, para lo que nos interesa, y fue encontrado en este caso, como digo, ahí, o sea, es como que la marea limpió la parte superior a la roca, porque ustedes ven las pocas fotos que hay en internet, está la mayor parte todavía bajo tierra, y se vieron unas figuras, deben haber otras que aún estén enterradas, y que curiosamente tienen una forma muy común en petroglifos alrededor del mundo, parece que se trata de círculos concéntricos. Qué curioso, esto a mí me resulta muy singular, y estoy seguro que también, sobre todo a mis amigos que son lectores del libro de Durantia, y a veces tenemos nuestras especulaciones. Más allá de eso, quiero recordar, dicen que es mejor tarde que no hacerlo nunca, cuando se trata sobre todo de homenajes, ustedes quizá no lo sepan, muchos, pero Misterios al Anochecer, en un primer momento se llamó Misterios al Atardecer, y se transmitía en una emisora de la ciudad de Puerto Maldonado, fueron pocos meses, estaba yo al final de mi serums allá en Puerto Maldonado, era época de pandemia, y la radio fue, como sigue siendo hasta ahora, una gran ayuda, como se dice, para conseguir la alegría y la fuerza del día a día, sobre todo en estos temas que me apasionan, y que poco a poco he ido descubriendo que a mucha gente más también les gustan. Entonces, uno de mis primeros invitados, cuando se llamaba Misterios al Atardecer, porque se transmitía de 5 a 7 de la noche, fue un gran personaje de la ciencia peruana, Pedro Hawking, su verdadero nombre, Peter Joseph Hawking Wicks. Él accedió a hablar conmigo cuando mi programa, como digo, era más pequeñito que ahora, una radio de no mucha potencia allá en Puerto Maldonado, y hablamos sobre investigaciones que él realizó desde los 50 en realidad, sobre animales desconocidos para la ciencia, que habitan principalmente en la Amazonía peruana, aunque también en los Andes, sobre todo en la zona de la región Apurímac. Él no tenía una formación, como se dice, científica como tal, o sea, no tenía una carrera de biología, de zoología, pero, sin embargo, fue quizá uno de los más grandes autodidactas, que ha visto nuestro país. Se volvió experto, incluso llegó a trabajar en el Field Museum de Chicago, llevó cursos por correspondencia, sobre todo de taxidermia, es decir, de disecar aves y otros animales, con apariencia como si estuvieran vivos, todos hemos visto esto, ya sea en foto o incluso presencialmente, y sobre todo las iba catalogando, iba documentándose, e incluso hay por ahí una especie de perico, otra especie de ave, de búho, que en su nombre científico, hacen referencia a Pedro Hawking. Incluso pueden consultar en lo que es, en internet, de libre descarga, un artículo que él escribió para el boletín de la Unión de Ornitólogos del Perú, la UNOP, concretamente el volumen 9, número 3 del año 2014, titulado Criptoaves del Perú. En el programa hemos hablado en algunas ocasiones de la criptozoología, que es aquella, vamos a llamarle rama del extremo de la ciencia, llegando para algunos a las paraciencias, en las que se investigan reportes, también es investigación en campo, es muchas cosas sobre animales, seres que para la ciencia no existen aún, pero que mucha gente afirma haberlos visto. Quizá los más populares son, como dicen, el yeti, el hombre de las nieves, el monstruo del lago Ness, que para algunos sería un plesiosaurio sobreviviente, y en el caso de Pedro Hawking, él se dedicó de una manera científica, como digo, a investigar aves, que todos decían en la Amazonía, en los Andes, incluso en Lima, que habían visto, y que la ciencia no las catalogaba. Esto inició en el año 51, cuando él era muy, muy joven, y yendo por el río Ucayali, cerca a Huaitía, porque él nació en Pucalpa, se encuentra por unos cazadores, una especie como de pavita, pero con una cresta muy singular, le llamó la atención, y cuando después estuvo en el Field Museum de Chicago, y tiene acceso a distinta data, y colecciones de aves, se da cuenta que esto no está catalogado, pero nunca la volvió a encontrar, decían que era muy escasa. Entonces de ahí, no paró de buscar, cuando estuvo mi programa, como digo, que se llamaba Misterios al Atardecer, allá en Puerto Maldonado, él me concedió unas entrevistas telefónicas, y también hablamos de otros seres, monos gigantes, supuestamente, especies de serpientes, de felinos, en la Amazonía, y en los Andes peruanos. Él fue un gran amante del Perú, un gran investigador, y lamentablemente falleció el 31 de octubre del año pasado, del 2022, y yo, la verdad, había perdido ya algo de contacto con él durante buen tiempo, y me enteré no hace tanto. Entonces, como digo, por eso digo, nunca es tarde para poder dar un pésame, y sobre todo rendir un homenaje. Yo lo que quiero pasarles a continuación, a otra cosa muy importante. Él solía decir que hacía estas cosas para la gloria de Dios, porque sus padres eran misioneros evangélicos estadounidenses, afincados en Perú. Él también fue misionero hasta el final de sus días, junto a su esposa, y era muy interesante, porque él te hablaba de estos seres, de esta variedad distinta, y lo veía como una prueba de, no de la evolución, como muchos lo harían, sino del diseño de Dios, ¿no? Entonces, qué bonito, una gran persona, y pues, lo que les voy a pasar a continuación, es un audio, parte de un audio de la época de Misterios al Atardecer, donde él habla de un gran mono, casi un simio, que para algunos habitaría en parte de la Amazonía peruana, y, bueno, ahí les dejo para que lo escuchen. Después de lo otro que estábamos conversando, es también de la existencia de un, de un extraño simio, o un mono, bastante evolucionado, que caminaría de forma bípeda, y que tiene un nombre, incluso, y que lo han visto en varios lugares aquí de la Amazonía. Tengo muchos reportes de este increíble, increíble animal, que, en muchos, varios lugares, lo llaman, Isnachi, es una palabra de origen quechua de San Martín, Isnachi, que significa hombre fuerte, en quechua de San Martín, y lo conocen, tres, tengo reportes de varios cazadores, mestizos, y también de los cazadores de la tribu Llanesha, de la selva central del departamento Pascos, se encuentra por la zona del Parque Nacional de Llanachaga, también tengo reportes de este animal, de este simio, del trigo, piro, viene piro, y también de otro trigo. Básicamente es un, un supermona, que, pero, lo llamo simio, porque todos los reportes dicen, que cuando baja la tierra, varios lo han visto, arriba en un árbol, junto con una manada, de los monos, de brazos largos, los maquisapas, y los que lo ven con la maquisapa, más de dos veces tamaño la maquisapa, dicen que lo llaman maquisapa mamán, su madre de la maquisapa, la apodan, ¿no? Y asustados, se corren. Y que cuando desciende a tierra, camina sobre dos patas, como un ser humano. Sí, no camina sobre cuatro patas. Bueno, en Brasil hay, también en literatura criptozoológica, reportan que hay simios tamaño ser humano, cubiertos de pelo largo, como el Yeti, y que andan en pareja, en la selva norte, en la parte norte de Brasil, cerca de la frontera con las Guyanas. Ajá. Hay un reportado. Pero para el Perú, es solamente este simio, que es un poco más chico, tiene la estatura como de un muchacho de 10 o 12 años. Ah, es pequeño. No es flaco como el chimpancé. Es de brazos muy gruesos, como un hombre muscular, y piernas gruesas, como un hombre muscular, casi como un pequeño goril, pequeño gorila. Ajá. Ajá. Generalmente es negro, según muchos reportes que tengo, todo coincide que es negro, todo negro, pero no tiene cara de simio, como los otros simios que he mencionado, sino este simio tiene un hocico grande, con muelas grandes como un oso, y como un mandril. La información que yo he recogido, en muchos reportes de cazadores que lo han visto, que lo han matado, en un uso de reportes de haber sido matado al animal, pero no llega a las manos de científicos todavía. Dicen que se sabe que está en una zona, vive en zonas montañosas de la selva peruana, y posiblemente su distribución extiende al norte, hacia Ecuador y Colombia, y al sur hasta Bolivia, pero no tengo solamente reportes en el Perú. Donde abundan las frutas, donde hay las matizapas, y se sabe que están, son pequeñas poblaciones esparcidas, no cubren uniformemente la cordillera, sino ciertas poblaciones tienen reducidos, donde abundan a la palmera chonta. Y dice con su gran fuerza, sube la palmera chonta, y abre, se para las hojas con su gran fuerza, y saca el cogollo, y lo come, y muere la palmera. Amigos, eso fue un extracto, como digo, de cuando el programa se llamaba Misterios al Atardecer, de una conversación que ustedes pueden encontrar en mi canal de YouTube, en la lista de reproducción, llamada Misterios al Atardecer, slash anochecer, donde están todos, o casi todos los programas, de ambas etapas de este, valga la redundancia de este programa, que hoy está con ustedes, y se llama Misterios al Atardecer, mi canal, como les digo, se llama Misterio Infinito Perú, sí, Misterio Infinito Perú en YouTube, así que ahí lo pueden buscar, y bueno, nunca es tarde, como digo, para dar un homenaje a una de las grandes mentes de nuestro país, Pedro Joaquín.